El campus creativo te invita a vivir la experiencia académica de tu vida, cursando el certificado en producción de televisión en vivo en la Universidad del Valle en México. Conocerás todas las técnicas de producción multicámara y totalmente en vivo. Además, visitaremos las principales televisoras de la Ciudad de México. Inversión $1,650 dólares, que incluye los tiquetes aéreos, impuestos, seguro de viaje, hospedaje en habitación triple, transportes terrestres y tours por los principales puntos turísticos del DR. Inscripciones hasta el 27 de abril. Más información al correo campus.creativo.ulatina.cr